Representantes de las diferentes universidades privadas y públicas de Michoacán realizaron mesas de trabajo para conseguir una coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad a fin de realizar una mejora en el ámbito educativo y las áreas de oportunidad de los egresados de las universidades de la entidad. Hemos estado trabajando hasta este momento más de 10 instituciones, incluyendo también, además de las de educación superior, a diversas organizaciones de la sociedad. Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró que el déficit en materia financiera que vive el Estado no será obstáculo para la mejora de la educación en la entidad. Porque lo que requerimos es un Michoacán unido, lo que requerimos es vincularnos de mejor manera para poder no únicamente preparar a los jóvenes que está requiriendo el contexto actual de Michoacán, esa realidad la tenemos que transformar y esa es una primera intención de este grupo y eso lo podemos hacer aunque tengamos carencias de tipo material. De acuerdo con el rector de la Universidad Latina de América, Luis Roberto Mantilla Sagún, las universidades buscarán el apoyo del gobierno entrante que encabeza Silvano Oriolos Conejo, pues aseguró que cualquier esfuerzo que se haga en materia de mejora de la educación sin apoyo de las autoridades resulta inútil. Tendremos que estar en vinculación, como también siempre hemos estado con los gobiernos estatal y municipales que habrán de llegar al poder en los próximos meses, porque ningún esfuerzo de nosotros podría redituar si no es trabajando conjuntamente. El encuentro multidisciplinario Caminemos Juntos por Michoacán fue un ejercicio de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad michoacana, donde participaron 15 instituciones de educación superior. Gracias por ver el video.